Alfa Televisión presenta tu programa Taki Perú con lo mejor de nuestra música nacional Bienvenidos a nuestra cultura peruana Taki Perú Desde San Rafael a Paguabuco Aide Castallo Con los originales de Caida Y el Alfa Rubén, Camote, Echaya ¿Quién es fiel? ¿Quién es fiel en este mundo? ¿Quién es fiel? ¿Quién es fiel en este mundo? Porque si lo eres, te doy todo mi respeto Porque yo sí, alguna vez me equivoqué ¿Quién es fiel? ¿Quién es fiel en este mundo? ¿Quién es fiel? ¿Quién es fiel en este mundo? Porque si lo eres, te doy todo mi respeto Porque yo sí, alguna vez me equivoqué ¿Quién es fiel en este mundo? Porque yo sí, alguna vez me equivoqué ¿Quién es fiel en este mundo? ¿Quién es fiel? A ver, a ver, a ver, a ver, que levante la mano Porque tiene la primera piedra Aquel que nunca fue infiel Porque a veces uno traiciona Solamente con la mente Con los ojos ¡No, si o no hay idea! ¿Quién es fiel? ¿Quién es fiel? En este mundo ¿Quién es fiel? ¿Quién es fiel? En este mundo Porque si lo eres Te doy todo mi respeto Porque yo sí Alguna vez me equivoqué Porque yo sí Alguna vez me equivoqué De los errores aprendemos A valorar un amor El ser perfecto no existe Así es la ley de la vida De los errores aprendemos A valorar un amor El ser perfecto no existe Así es la ley de la vida Y con el aprecio de siempre Para Karina Ascario El ser creído Miguel Ángel López Que bailen, que gocen, que gocen Que bailen Toda la noche Toda la noche Justo Arteaga Y a posa flora Aguilar Orancas Y San Rafael ¿Dónde está mi gente de Huacán? San Francisco de Mosca La gente de Compas Así, así, así Así, así, así Así, así Mi vida Oye Rubén Camones Nos vamos para Karina ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Aplauden! ¡Aide! ¡Ascario! ¡Ascario! Bienvenidos amigos a los especiales de Taqui Perú En esta mañana musical Como siempre Nosotros llegando pues A toda Lima Metropolitana Estamos llegando a las provincias Y de una manera muy especial Un saludo especial al Norte Chico Llegamos a Guaral A Huacho A Barranca A Paramonga Y por supuesto Disfrutando de la música con el arpa En esta mañana musical Con esta joven intérprete Que llega por vez primero Por vez primera a Taqui Perú El canto del Perú Aide Azcario Conocida pues en el folclor Como Aide C ¿Cómo estás Aide? Buenos días Bienvenido a Taqui Perú Muy buenos días señor Hildo Muchísimas gracias por la invitación Al programa Taqui Perú ¿Por primera vez? Por primera vez Gracias por la invitación Desde Huánuco ¿De qué parte de Huánuco eres? Exactamente de San Rafael Provincia de Ambo Departamento de Huánuco Ah de Ambo Caramba La tierra de Vildávila ¿no? Así es Qué bien Y bueno ¿Qué nos puedes contar de Huánuco? Este Huánuco es una Es una región muy predestinada Tiene buen clima Tiene lindos paisajes Y bueno pues Qué mejor que Ambo ¿no? Así es Qué bien ¿A qué artista Que está gozando de la popularidad Admiras? Digamos que A la diosa hermosa A Dina Paukar A Dina Paukar Tu paisana ¿no? Por supuesto Un saludo para ti Dina Que siempre vos estás en la programación También de Alfa Televisión Con Taki Perú El Canto del Telo Los Príncipes del Folclor Es tu marco musical Que siempre te acompaña ¿no? Acá están presentes Por supuesto ¿Y quién es el director musical? Rubén Camones Rubén Camones Bueno ¿A qué teléfonos Te tienen que llamar Aidecita Para que se comuniquen Te pidan tus discos Tan bonito tu video Hemos apreciado ¿Quién es fiel? Un tema que justamente Se ha iniciado Ha iniciado su participación Aidecita ¿A qué teléfonos Te tienen que llamar? Los números para contratos Al 991-43-4967 Y también al 994-62-4679 Por si acaso Los teléfonos Están saliendo en pantalla Amigos Así que Respalden pues Al talento Respalden a los artistas peruanos Nosotros estamos contentos De apoyar a Aidec En esta mañana Aidecita Tu despedida Y presentando este tema Muy peculiar Con que te despides Y yo quisiera que Saludes en la despedida Pues a quienes Quieras saludar Y a quienes Quieras agradecer Agradecer en primer lugar Al programa Taki Perú Gracias por la invitación Al señor Hildo Amaldo Durán Amaldo Durán Muchísimas gracias También agradecer A mi marco musical Que siempre me acompaña A los principios del folclor También a todos los televidentes Que te están viendo Y este tema que dice ¿Quién es el autor? Caramba Derecho reservado ¿No? Sí Derecho reservado De un compositor sureño Un tema muy peculiar Dice La cojuda ¿Qué significa? Bueno Prácticamente dice No creas que soy la cojuda Ah ya No crees Bueno Siempre pues Nuestro cancionero peruano Está lleno siempre De irreverencias De compositores Que siempre apuntan ¿No? Al amor A la desilusión También por supuesto Al Un poquito de broma También que es importante Bueno Nos vamos Y No se despeguen De esta programación Continuamos con Taki Perú El canto del Perú Desde Cuauhto La ciudad de los caballeros De León Para el Perú De América Aquí está Con la A de Alegría Y la A de Amor Hay ideas Caño Para Sino Producciones No creas que soy la cojuda No es así Yo ya me di cuenta Tú por mí No sientes nada La verdad Tú no me quieres Tú por mí No sientes nada La verdad Tú no me quieres No me quieres No me quieres No me quieres No me amas Aunque me suelas Dime la verdad Aunque me mueras Dime la verdad Aunque me duela Quiero la verdad Aunque me duela Dime la verdad Más vale una verdad Amarga Que miren Mentiras dulces Recuerda Hay destina No No es una cojunta Claro que no Jaimito Con una manuqueña No te menta No te menta No creas Que soy la cojuda No es así Yo ya me di cuenta Tú por mí No sientes nada La verdad Tú no me quieres Tú por mí No sientes nada La verdad Tú no me quieres No es así No es así Tú no me quieres No es así Tú no me amas Aunque me duela Aunque me duela Dime la verdad Aunque me mueras Dime la verdad Aunque me duela Quiero la verdad Aunque me duela Dime la verdad Tú no me quieres Yo no me lo que quieras Dime la verdad Dime la verdad Sí, no hay meals Y ya Yo estoy ¡Rinco Itamán! ¡Rinco Itamán! ¡Los prínquibes del balón! ¡Para bailar, para gozar! ¡Para los borcaínos residentes en Estados Unidos! ¡Edibio Innos Sosa y Robin Bruno! ¡Rinco Itamán! ¡Ay, tecita! ¡Vueltecita! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué rico! ¡Así, así, así! ¡Seguimos bailando, seguimos gozando! ¡La vida es una sola! ¡A ver, a ver, mi gente guaduqueña! ¡Échale, échale, échale, échale! ¡A ver, mi gente guaduqueña! ¡A ver, mi gente guaduqueña! Gracias por ver el video.